Ahora, ahora, haz tus eventos con Mercadotecnia Artística Contrata con nosotros los mejores grupos musicales y bandas nacionales e internacionales Así como los mejores shows artísticos y comediantes Mercadotecnia Artística, con la garantía de una empresa seria Contrataciones en los teléfonos 9991-401686 y 9999-265510 O búscanos en el Facebook como Mercadotecnia Artística Solo los mejores grupos y bandas para tus eventos